hola hola mis solturas como están espero que se comenten súper súper bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y está esperando que ustedes tengan un día lleno de paz mucha positividad y mucho mucho amor en el nombre poderoso de cristo que soy mi dulzura ya estoy media chacabanada con esta fardista tirurir y esta sí baila de verdad mi amor gloria al nombre del señor ya estoy casi lista nada me falta peinar me tengo que poner una reunión del hijo mío de jocelyn de la escuela y estoy ya media chacabanada no se fíen en el espejo que tengo que limpiarlo y nada mi dulzura como les digo ya estoy chacabanada tengo esta falta que es como de colores miren está bien bonita es largota es claro lo único que ustedes no la ven porque no te quiero comprar un empleo de lo que es algo largo para cuando yo les muestre los outfits ustedes me vean más mejor pues nada me sustrae el nuevo nombre que le voy a poner a ustedes ahora para que sepan es mis chiquillas mis chiquillas cuando no le diga mis dulzuras les digo mis chiquillas acompáñenme mis chiquillas acompáñenme mis chiquillas creo que ese nombre no lo tiene nadie díganme ustedes mi amor aquí abajo y esto la palabra se tiene este nombre este nombre pues nada mis dulzuras ustedes saben que jesucristo es el camino la verdad y la vida quiero mostrarles un regalito que me hicieron ustedes no está muy bonita la biblia por fuera pero lo que importa es lo que tiene por dentro esta palabra esta me la regaló una hermana de la iglesia porque ella me dio su biblia que me dice ay pero yo tengo una biblia en mi casa no está nueva pero bueno para que la vayas usando porque yo estoy esperando una que me van a mandar y esta biblia mi amor está súper linda mis chiquillas así que déjenme enseñárselas de dulzura para que ustedes vean lo bonita que está a mí me importa porque está la palabra de dios ahí déjenme mostrarla es el que más me gusta y hasta tachado está más el fruto del espíritu es amor paz gozo paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley gloria al señor pedidos el nombre de jesús la palabra del señor es viva cada día mis dulzuras todo cristiano y toda persona que conoce del señor tiene que tener el fruto del espíritu santo y manifestarlo y y soy yo que estoy mal pues bien mismo con una zapatilla me busca mi cartera negra tiene mi hijo en su cuarto porque es la cartera que me pega con todo y la más común para diarios más para salir así de para cosas capas ya estoy sacaba nada mi cama no lo arregla porque no va a tiempo tengo esta falda y tengo estos zapatillos como algo bien breve mientras ponen un poquito de colonia de ime que no voy a decir te he dicho voy a hacer muerca para que no me vayan a acabar aquí jessy dejala muerca para que no te acaben es que yo me guillo cuando ella me mira la media se me hacen las víctimas ya se acabo la chicha yo no sé que buscar el depiento tan temprano porque es que yo no estoy a trabajar que va a ir a trabajar el día de hoy jessy 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 cast strainer jessy 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 ahora a la vida bendiga ya te sabes buen día y ya vamos a irnos porque no son así me torsuras aquí entramos a una repostería aquí al final fue creo que donde fuimos a comprar el pastel de ella y donde fuimos a encargarlo mandarlo a hacer de paul patrón pues nada mi dulzuras aquí hay bastante variedad de pasteles también a con que hay croqueta y gelatina ustedes saben es una panadería pero también venden cosas de cumpleaños aquí también vine a buscar la cosa de feliz cumpleaños pero no encontré ese día que fue que grabé y nada mis dulzuras aquí bastantes cosas no grabé casi nada pero grabé un poquito mis dulzuras para que ustedes más o menos vean porque la muchacha me estaba mirando mucho me estaba dando como un poquito de vergüenza miren aquí también hay tres leches nosotros mandamos a hacer el pastel de jay verde crema pastelera por dentro miren aquí hay variedades no sé cómo se llaman eso que están ahí debajo pues nada mis dulzuras después de esta tienda cogimos a la tienda donde fuimos a comprar las otras cositas mis dulzuras que fue a las 70 en villacom miren al pau patrón es la temática del cumpleaños de mi bebito mis dulzuras y aquí encontramos varias cositas que andaba buscando contra el feliz cumpleaños y encontré varias cositas que estaba buscando así que le voy a dejar el recorrido por la tienda para que vean esta tienda está en villacomis dulzura venden números venden varias cosas una de ustedes me dejó un comentario que sin helio no iban a flotar los globos y es verdad tuve que mandar a que me lo llenaran con helio y ese dinero me lo compraron aparte me sale un poquito carito y pensaba que estaba más barato pero me salió un poquito más carito pues nada mis dulzuras aquí les voy a estar dejando el videito para que lo vean mis dulzuras y aquí pueden encontrar muchas cosas de cumpleaños de dulzura en esta tienda y luego de lo que son de los larguitos por ejemplo esos que también se implan y hay de todo un poco y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí hay bastantes juguetes en esta tienda, muchos, pero muchos, pero muchos diferentes precios, barato, caro, como tú lo quieras. Aquí le compré yo el micrófono a Jaber, el teléfono bien bonito a Jaber. Pues nada, mis gustos, por aquí les voy a dejar el video para que ustedes vean el recorrido y más adelante les voy a mostrar las cositas que compré. ¡Suscríbete. 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 Jajaja. No, yo no te voy a hacer nada, gracias a Dios, porque yo lo que le voy a decorar a Jaber es una mesa. Y le voy a hacer un arco, con el nombre de Jesús. Y ya. Miren, lo primero que le quiero mostrar que le compré fue esto. Esto es como el Happy to Die, yo lo estaba buscando así mismo. Jajaja. De Pau Patrol Miren que bonito está Mi amor, eso se pone así En la cortina Voy a ver como lo pongo Ustedes nos acompañan en todo este proceso Mi fulsura Para decorarle a mi niño Me gusta mucho porque tiene la temática La temática de Pau Patrol Miren que bonito está Que bello Me encantó Habían otros que eran Sin esto, sin los dibujitos Era liso así y era robo Pero yo dije, lo voy a hacer Lo voy a comprar, este es mi esposo menor Para mi esposo que me dijo, miren mi amor Miren el Pau Patrol aquí Y yo dije, ay que chulo, Dios mío Miren, esto es el letrero que dice Feliz cumpleaños, como la cortina Ahí viene con su maraca, miren Ahí viene con la maraquita Ahí viene con la maraquita que se la compré Se lo jodió No, 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 no No venga a tumbarme esto No, vete, mete el monedema para ver Vete Vete con el papá, ve Miren el papá A ver que hizo tu papá A ver Él quiere salir Ay Que mamá tumba Miren Miren esa maraquita que la compró Tómame Ven para allí Ven Mi abuela Abuela Vete Mami, llámalo Compre estos vasos Mi dulzura Compré poquito Porque ustedes saben Ya yo les expliqué Que somos pocas personas Que vamos a estar Entonces Espérate, vete Que me está momiendo esto ¿Cómo? Para yo terminar con esto Miren estos vasos Estaba buscando de Pop Patrol Pero no habían Y los compré a Azul Y a como estos se los colore ¿Quién quiere quedar ahí? Ven Que sí Que sí Que sí Que me quiere quedar aquí Están molestos porque son muy pocas No los quería comprar de los básicos Con los demás Ahora vamos a estar Perfecto ¿Qué te daña? Trae un cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños, niños llenos Bebé Cumpleaños feliz Niña de la madre Emigiana Dime mi amor Espérate No me coge usted nada Eso diría mi vida Espérate ahí Espérate Espérate Vean que yo lo encontré La cultura Luego tú ves Miren Entonces Compré Espérate Ahí yo No me voy a encontrar Compré Esa funda ¡Qué bonita De Pop Patrol Está Está Tirurirurirurirurira Dime mi amor Espérate ahora Con los dulces Espérate ahora Miren Espérate Mija Miren Pop Patrol Miren Que bonita Aquí yo quiero echar Palomitas Y dulces Algunos dulces Mami Es una marata Mi amor ¿Para qué? Sí mi amor Miren Qué bonita Está hermosa De verdad Que yo Esta temática Me encantó Porque tú encuentras De todo Esta temática De Pop Patrol Estas son Poblitas Esta me sale Un poquito más carita Esta Porque esta fue Una tienda más Sin Lila Por eso Esta me sale Un poquito más Más carita Pero no Tampoco dice Carita Y esa me dice Que llaman con mamá Yo le compro un teléfono De él De juguete Pero una cosa De un poquito carita El regalo de él Esto lo compré Porque quiero hacer Quiero hacer Concurso ¿Este es mi mamá? No, esto no es mami Ahora vengan Los niños Nosotros mismos Ojalá vengan Ojalá vengan Los niños que yo Invité Miren Para hacer concurso La ruleta rusa La cosa rara La huertica en la silla Entonces cada uno la perdió Y Eso es para el concurso Para mi Esto también Miren que es de foco a troll Es como un yo-yo Mami ¿Este es para mi mami? No, eso es para el concurso Yo te voy a enseñar Lo que yo te traje ahora Miren mi dulzura Que bonito Es como un yo-yo Enfoca ¿Este es para mi Para poner El maquillaje? Espérense Bueno, ahí más o menos Ustedes más o menos Van a ver Pero es de foco a troll También Déjame ponerlo Aquí Espérense Ahí Yo no quiero que se me vayan A caer ustedes Porque después de mi caja Están ellos tiernos Con unos zapatos Miren Este es foco a troll Mami Este es mío Este es para el concurso Que vamos a mejorar Y para mí Espérense Compré Estas dos burbujas Para tirarle En el cumpleaños Esta tiene pito Como hace maquillaje Miren a robeny Miren a robeny Le compré Esta corona Porque yo le compré Una corona El otro día Que fui Y la rompí Un día Miren Le compré Esta coronita Que es como Rosada Miren Está bien bonita Me costó 30 pesos Pero como ya la quería Y la otra vez Que llegó Espero que no la rompa Se la voy a poner A la misma Miren que bonita Le compré Esta coronita La robeny Y me lo ponen A mi niña Yo me imagino Que esto va Acá Y esto Lo va Espera Acá Y la coronada Así Mamá Es una princesa Ay Que linda princesa Miren Que hermoso De la manera De la manera Este es mío Este es para concurso Por lo que yo te traje A ti Esto es para el concurso Y para regalito De Jaber Para su cumpleaños Le compré Este Teléfono Porque Este niño Ustedes siempre lo ven Con un teléfono Y este tiene Miren 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 Que lindo Están los juegos Ahí atrás Tiene los números Los colores Esto me salió Un poquito carito Pero Yo solo quise comprar Porque yo dije Él siempre está con un teléfono Míralo allá Para que te digan Que no me miran Míralo allá Mami Ustedes lo ven Esos son soldaditos Para Can Rubén Para los concursos Este es Jaber Ustedes lo ven Con el celular De mi mamá Entonces yo dije Ay Qué divertido sería Que él Tuviera su celular Y que de él Y también que aprender A los colores Los números Míralo Míralo ahí Es este Tiene un chiquita Coge su piel Y su cosa Eso de ella ¿Vean? Eso de ella No 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 Guárdalo Guárdalo mi amor Porque yo te compré uno Y el mismo día Bótate toda el agüita Que te le coleche Y miren Qué bonito Para Jaber Esto va a ser Que se lo voy a echar En su En su bonita De post patria Que ya confunde Chegar Y ya Entonces eso La La Entonces me lo compré A él Porque él es un bailarín Amor Estaba en el carro Mami ¿No toquen el pastel? Sí Yo Ya fui al lugar Fui a dos lugares Están al mismo precio El que mandé a hacer De una libre De post patrón Pero es grande Este es rollo redondo Pero es grande Está bien bonito Me tomé celular Chula Y También compré Lo que son Los dulces Pero Compré Dos libros de dulces Ajá Aquí hay mucho Mucho dulce Miren Compré Estos Que son Botonitas Miren Compré Estos Que son Botonitas Traen Veinticuatro Botonitas Mami Dame Uno Esos Son Dos Son Son Veinticuatro Botonitas No sé Ustedes Se acuerdan Mami Dame Un poco Mami Espérate Mi amor Dame Dame Té Uno Pero tú Le vas Poco Va Comer Toma Vete Para allá Que yo termino Mami Estos traen Veinticuatro Botonitas Miren No sé Ustedes Se acuerdan Cuando yo Lo Dije Había Muchos Dulce Pero Muchos Dulce De Lo que Uno Compraba Siempre Antes Miren Botonitas Así Estaba Compré Veinticuatro Veinticuatro Botonitas Y Estaba jugando En la cartera Compré En la cartera Que estaba Lo dulce Y Compré Dos Libras De dulce Compré Este poquito De dulce Aunque para Mí Es bastante Miren Miren Compré Estos Dulces Y Ahí hay De todo Yo te lo Ligan Yo te lo Ligan Hay paleta Bolones Chicle Menta Hay De varias Cosas Yo me lo Encontré Económico Esto me hizo Como 300 pesos 200 Y Esos son Dos Libras De dulce Compré Mi dulce Porque Lo hice Porque Las cajitas Que yo Compré De Colores Las Quiero Rellenar De dulce Para Decoración Y Después Que Ya Compartemos Con Jaber Que Le Cantemos Cumpleaños Que Le Hagamos La Buya Que Le Hagamos Allí Vamos Estar Saliendo A Los Juegos Esto Fue Lo Que Planeamos Mi Pozo Y Yo Eso Fue Lo Mi Amor Espérate Que Te Amor Eso Es Lo Que Lo La Mesa Entonces Me Falta Comprar Quiero Comprar Un Plato Que Sea Bonito Decorativo Para Poner Porque Yo Quiero Hacer Empanadas Quiero hacer como una empanada A ver, déjela Y quiero hacer también Unos sanduícitos, ojalá En cuadritos con queso, vamos a ver Espero que sí lo pueda hacer y que se me dé Realmente como les digo Esto fue algo, algún previsto Ya para cuando yo robé el cumpleaños Que va a ser los 5 años Eso lo voy a celebrar más o menos, una fiesta Lo voy a hacer, esto estábamos hablando Y yo voy a posar el camino Y nada mis solturas, estas fueron las completas Me falta comprar el pan, me falta comprar Para la empanada Y no sé que otras cosas Más me faltan, pero en el camino Vamos a ir sabiendo, y el sábado voy a hacer Los últimos Ah, tengo que comprarle la ropita Javer También, buscar A donde le voy a tirar la fotografía, porque le quiero traer una foto Para que me quede de recuerdo y ponerlo Antes de su primer año, no hay por qué ser Veladero recuerdo, porque es que saben de esos niños Esos niños no saben nada Entonces se va a hacer su recuerdo, su fótico Y nada mis solturas, hasta aquí les voy a estar dejando este video Espero que les haya gustado mucho No se pierdan esta fiesta de cumpleaños Que va a ser el domingo Después que vengamos de la iglesia Yo voy a tener todo preparado Ya cuando nos vamos de la iglesia Nos vamos a ir haciendo un cuanto a rotecito Porque yo tengo culto ese día El culto por allá es en la mañana Entonces nada mis solturas, hasta aquí les voy a estar dejando este videito Espero que les haya gustado mucho Ustedes saben que yo los quiero mucho Y recuerden que Jesucristo es el camino La verdad y la vida Búscale Adiós ¡Suscríbete al canal!